Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en San Andrés de Giles Es un pueblo que queda a 105 kilómetros más o menos de Capital Federal Y para arrancar estamos en la Plaza Central Que está en el corazón de San Andrés de Giles, es la Plaza San Martín Un detalle no menor es que no está la estatua de San Martín en esta plaza Suele ser como emblemático que si se llama San Martín hay una estatua referente al prócer Pero esta plaza no lo estaría teniendo Hay una pequeña placa pero no representa la imagen principal de lo que es la cara de San Martín Como siempre tiene que haber una super estatua pero no lo es, está esa estatua Y como es normal en los pueblos de Buenos Aires, en la plaza, te encontrás con la iglesia En este caso es la iglesia San Andrés Apóstol Y a un costado tenemos el banco que también es algo clásico Y la municipalidad Como son las 11 de la mañana no para de llegar gente a la iglesia Me llama la atención la cantidad de gente que viene a misa Y otra cosa que nos parece un poco extraña es el estilo de la iglesia Es un estilo como medio gótico, medio raro No es un estilo típico de las iglesias que solemos encontrar Estamos en la plaza, según Google Maps, Plaza Colón Pero acá los carteles dicen que la plaza se llama Julio Saraví Así que bueno, si seguimos las indicaciones de este lugar estaríamos en la plaza Julio Saraví Lo característico de esta plaza es que hay un homenaje para los caídos en la Guerra de Malvinas Estuvimos viendo que en San Andrés de Gile hubo más de 600 caídos en la Guerra de Malvinas Por eso está esta plaza con muchas donaciones y cosas de la Guerra de Malvinas Hay una placa donde figuran todos los nombres de las personas de este pueblo que participaron en la guerra Curiosamente el 2 de abril es el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas Y hoy estamos a 7 de abril, estamos muy cerquita de la fecha Y nada, es como que también te pega un poquito más Y acá tenemos el arroyo Giles La verdad es que pensamos que nos íbamos a encontrar con algo un poco más elaborado Pero no hay nada para disfrutar de unos matecitos al lado del río Como pueden ver no hay nada, o sea no puedo sentarme al lado del río este ¿Cómo hago? ¿Me tengo que sentar arriba de los cardos? ¿Eso? Es súper común encontrar en los pueblos del interior del país esquinas con esta estructura Con ladrillos viejos, ventanas grandes, esa estructura de casas Ahora están un poco más modernas pero es súper común encontrar eso Esto es lo que hay en Giles Campo y nada más Llegamos a Ascuénaga Está aproximadamente a unos 12 kilómetros de San Andrés de Giles Estuvimos buscando el antiguo cementerio de San Andrés de Giles Y la verdad es que no pudimos llegar Agarramos 4 caminos distintos Hicimos todo para tratar de llegar y encontrarlo Pero el destino no quería Así que agarramos, nos subimos al auto y nos fuimos para Ascuénaga Miren la cantidad de bicicletas que hay Todo esto y toda esta gente vino pedaleando, unos genios Pero son muchas, eso es lo que me llamó la atención Andá a saber de dónde vienen Estamos ahora como en una feria, hay un montón de puestitas Te piden una colaboración o con útiles escolares o con plata para sacar la foto Así que nosotros dejamos unos billetitos para una escuela del interior Enfrente a la vieja estación se montaron los puestitos y también hay algunos restaurantes para comer Yo le estoy diciendo a Flor que me parece que nos tenemos que sentar ya a comer Porque ya esto no se puede seguir si no comemos Mi mano que es re chiquita, no puedo agarrar el libro La decoración del lugar está hermosa Muy cálida pero lija Y se ve que tuvimos suerte porque no hay muchos lugares y no tenés reserva Pero esto al ser una casona vieja Hay un montón de salones que tienen un montón de mesa Está muy bueno Es gigante la mesa La siento allá lejos a Flor Flor está muy lejos No llegamos ni a tocarnos Te dan de entrada unas tostaditas Con unas berenjenas al escabeche Que están buenas El gordito se pidió una empanada para de entrada No se puede contener Yo me pedí unos canelones Con fileto y Mauri lo mismo Pero con bolo y así Están súper súper calientes Porque te lo traen en esto Que esto lo calientan O sea te lo calientan todo junto Entonces mantiene toda la temperatura Comimos en el almacén C y T O C T y C Algo así Nos atendieron súper súper bien La comida muy rica Bastante abundante Justo nos pedimos el mismo plato Lo único que cambiamos fue la salsa Está buenísimo Es un lugar gigante Y era un almacén de ramos generales Vendían de todo antiguamente Está re lindo para comer Es como que hay un evento o algo Porque está todo súper súper lleno de gente Además de estar la carrera de sortijas O algo de eso Porque está lleno de caballos Pero está muy lindo Muy lindo Y ahora sí estamos contentos Porque ya estamos comidos Así que genial Esto es lo que era La vieja estación Del ferrocarril de Ascuénaga Esta fue la primera estación Del partido de San Andrés de Giles Acá fue donde llegó El primer tren Esta estación se inauguró Consiste en que Hay que venir con el caballo A toda velocidad Con una varilla en la mano Y esa varilla Lo que hay que hacer Es embocarla en una sortija Que aunque no se vea Está ahí colgada Y gana El que la invoca más rápido En el menor tiempo Obviamente 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 estamos en Argentina No puede faltar el típico asado Con su cantidad de fuego Que de acá hay sus brazas Acá tenemos el típico asado argentino De campo Hay una placita que está toda parquizada Está linda Con mucho verde Ahora que estamos buscando Flor ¿Dónde estamos buscando la capillita? Oh sí La encontramos No nos pasó lo mismo Que con el cementerio abandonado Esta es la capilla Nuestra Señora del Rosario Tiene una estructura Bastante antigua Y qué mejor que despedirnos Desde la estación de tren La idea de nosotros Era conocer un poquito Otros pueblos Que quedan cerca De donde vivimos Y bueno Puede fallar Como nos pasó Con el tema del cementerio Aunque llegamos a un pueblo Y no encontramos mucho Para mostrar Pero bueno Igual así Tratamos de mostrarles Qué es lo que hay Qué es lo que no hay Lo importante Que si salís a algún lugar Tratar de buscarle La alternativa Como nosotros A dónde podés ir O qué cambios de planes Podés hacer Esperamos que les haya gustado Y nos estamos viendo pronto En un próximo video Chao Besos Chao Música Gracias por ver el video.